Ahora con Olivia Martínez hablando de elecciones, el precandidato Adrián de la Garza se reúne con ex procuradores. Adelante Olivia. Muy buenas tardes, el precandidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, se reunió esta mañana con dos ex procuradores de justicia en la entidad. Ellos son Luis Carlos Treviño Berchelman y Juan Francisco Rivera Bedoya. Adrián de la Garza, quien hasta hace unos días fue procurador de justicia en Nuevo León, decidió sostener este encuentro con ellos en un hotel de la localidad para intercambiar puntos de vista sobre diversos tópicos, aprovechando la experiencia que ambos ex procuradores tienen. Hay que recordar que Rivera Bedoya fue alcalde de Ciudad Guadalupe y también coordinó algunas estrategias rumbo a la implementación del mando único policíaco en Nuevo León, en tanto que Treviño Berchelman fue jefe de policía y tránsito en la ciudad de Monterrey y también fue diputado local. Adrián de la Garza Santos mencionó que en los recorridos que ya hizo en los ocho distritos electorales que componen la ciudad de Monterrey, el principal reclamo que ha recibido de parte de la ciudadanía es el de una mejor seguridad. Y es que los regios, según lo que él mencionó, no se refieren tanto a los delitos perpetrados por la delincuencia organizada, sino más que nada a aquellos que tienen que ver con la afectación al patrimonio, es decir, los asaltos y los robos a casa habitación. Escuchemos lo que dijo tras realizarse este encuentro. Adelante. Es para mí un honor estar con dos ex procuradores, pero no nomás ex procuradores, sino son ex funcionarios que han trabajado en áreas importantes de la vida del quehacer del Estado y de los municipios aquí en Monterrey. Tienen una experiencia que vamos a aprovechar. Hemos estado platicando cosas que ellos tienen como experiencia. Nuestra campaña va a ser de mucha propuesta, no va a ser ni de ataque ni de crítica. Al contrario, va a ser una campaña donde queremos cambiar al régimen montano, queremos cambiar lo que no está bien. Ambos ex procuradores de justicia y Adrián de la Garza a Santos, precandidato a la alcaldía de Monterrey, quedaron pendientes de volver a reunirse. Esto con miras a la integración de las diversas propuestas de campaña que habrá de tener la plataforma PRI. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olivia. Gracias.